La Asociación de Olivares Monumentales de Andalucía es un ente sin ánimo de lucro creado el 1 de julio de 2021 por tres ayuntamientos de la provincia de Granada, Cogollos Vega, Illura, Alganejo, al cual también se le unió Órgiva y formado también por cuatro empresas, Cacería de la Virgen de Illura, Cooperativa San Antonio de Cogollos Vega, Cooperativa Flor de la Alpujarra de Órgiva y la Cooperativa Aceite de la Graniejo. El fin de la asociación es crear una imagen de marca colectiva para identificar y certificar los olivares centenarios de Andalucía acogidos a esta asociación con el objeto de establecer una diferencia respecto a los productos procedentes de olivares jóvenes y establecer una relación patrimonial de los productos acogidos a estos olivares, tanto desde el punto de vista turístico-cultural como también del producto, y diferenciarlo respecto de productos de otros orígenes y de otros países que puedan dar una forma de identificar el producto local de estos pueblos tradicionalmente olivoreros. Sí, exactamente, estamos en un circuito de jornada donde la primera era, la inaugurada era en Cogollos de la Vega, la continuación le sigue al Garnejo, hacia mitad del mes de abril, el mitad de mayo en el municipio de Órgiva, cerca de Alpujarra, y ya la última será en Illora, Illora que calculamos para el mes de junio, aproximadamente. Bueno, la experiencia ha sido positiva, ha habido bastante público que se ha interesado por este concepto, hemos tenido tanto invitados como asistentes que se han interesado para conocer lo que hay detrás del proyecto, el trasfondo, es el objetivo, el objetivo que persigue este proyecto, que es un objetivo que es totalmente plausible, que persigue promover una imagen de calidad patrimonial, de la realidad tradicional de Andalucía, establecer un nivel de calidad de algo que no existe en otras partes del mundo, y en ese aspecto lo que estamos trabajando es establecer algo único y diferencial, para que lo podamos diferenciar, sobre todo vender el concepto de historia, que es algo que vende, hay turísticos en los que estamos y donde la historia vende y tiene un concepto, tenemos que contextualizar esa historia y establecerla.